El Poder Ejecutivo está evaluando una acción de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen CAS de forma progresiva, una norma que fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que el análisis estará a cargo de servir y del Ministerio de Justicia. Entre otras razones, el gobierno ha cuestionado que la mencionada ley prohíbe contratar personal CAS desde el 9 de marzo, lo que ha generado serios problemas en las instituciones públicas y amenaza además la continuidad de algunos servicios. Hemos acordado emitir un dispositivo legal como una medida inmediata y temporal para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos. Hemos acordado encargar a servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero a la vez también entablar un diálogo con el Congreso de la República a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población a través de más de dos mil entidades públicas a nivel nacional y la necesidad también de poder compartir con ellos el porqué de estas medidas de naturaleza transitoria. Gracias.